Terence Crawford está cada vez más cerca de la pelea más grande de su carrera. Después de que Top Rank y Premier Boxing Champions no pudieran completar un acuerdo para que defendiera su título contra Sean Porter antes de la fecha límite del viernes, la OMB ordenó una oferta de bolsa este lunes que se llevará a cabo el 2 de septiembre, donde los derechos de la pelea serán subastados. Crawford, el campeón, tiene derecho al 60% de la oferta ganadora. Solo le queda una pelea en su acuerdo a largo plazo con Top Rank, según dijeron fuentes a diversos medios. Junto con Tyson Fury, Teófimo López y Basilomachenko, Crawford ha sido un elemento básico de la asociación de Top Rank con ESPN desde que comenzó en 2017. El campeón de tres divisiones obtiene consistentemente calificaciones favorables, pero nunca se ha enfrentado a un oponente verdaderamente peligroso en su mejor momento. Eso cambiará si la pelea con Porter avanza. No hay garantía de que tanto Crawford como Porter acepten seguir adelante con la pelea. Eso dependerá del resultado de la oferta de la bolsa y sobre todo de cuánto se gaste. Siempre existe la posibilidad de que PBC decida emparejar a Porter con Jordan y su gas, por ejemplo. El cubano derrotó a Manny Pacquiao el sábado y perdió ante Porter por decisión en 2019. Top Rank no es ajeno a las ofertas de bolsas de alto perfil este año. Después de que López y Top Rank no pudieron ponerse de acuerdo sobre el dinero para la pelea por el título obligatorio de López con George Cambosos, la pelea fue subastada en febrero. Thriller ganó los derechos de la pelea con una oferta de 6.18 millones, empujando a López fuera de la plataforma de ESPN para una pelea. Ahora, Crawford, invicto con 37 triunfos y 28 knockouts, también podría salir de la plataforma. No importa en qué red compita a continuación, la obligación de una pelea de Top Rank se cumpliría siempre y cuando el promotor haga ofertas en la pelea, lo que se espera que suceda. PBC también estará motivado para hacer una oferta agresiva. Porter, dos veces campeón de peso welter, ha sido uno de los peleadores estrella de Alheimen desde que PBC se lanzó en 2015. Sean Porter representa el desafío más difícil de la carrera de Crawford sobre el papel. El nativo de Ohama, Nebraska, cumple 34 años el próximo mes, y aunque su impresionante trabajo en el ring le valió el número 2 en la lista libra por libra de The Ring Magazine, es el resultado de la prueba ocular, más que a quien ha vencido.